Dentro de una torre, dentro de una torre Dentro de una torre gigante, mochi no quieren crear De la tierra hasta la luna, un ascensor para lunizar Me imagino preparado, en la puerta al ascensor Y mi pareja mi vera, diciendo mientras que espera Manolo, tú estás muy gordo, sube mejor por la escalera Mi suegra tiene diabetes, tensión y colesterol Sin embargo a los doctores no le hace caso y come de todo Se come tres platos bensas, con siete barraderos Deja los platos impolutos, por eso no es muy extraño Que haya sido la primera en tener la inmunidad del rebaño Nos podemos ir a una cata, de vino o de jamón Me comentaba mi amiga para hacer algo, un tolobo O una cata de aceite, que dicen que son muy buenas Me dijo que cata quiere, que te veo como pensando Lo único que yo quiero es catar un coño de vez en cuando Hoy en el mundillo del porno, todo el mundo quiere innovar Y en vez de llamada guarra, te mandan audio por el whatsapp Cariño estoy mi mojada, hoy yo me lo como todo Y con lo nuevo del whatsapp, que aceleraba todo el mundo Si yo antes duraba poco, ya es que no aguanto ni tres segundos Cari la taza de plata, la más bonita del mundo entero Del barrio de puntales, hasta el mentidero La taza más bonita, y no te estoy mintiendo Hazme caso tú a mí, que yo de estas entiendo